Muy buenas. Hola. Hola, hola, hola. No vengas sola. ¿Hay alguien por aquí ya o qué? Primer comentario. Muy buenas, Peluca... Peluca Nahuel. Peluca. Muy buenas. Bueno, como siempre hago, nada más que veo un comentario, pues hago el saludo. Así que... Muy buenas, bienvenidos al canal de Twitch de EstamosJuandoSP y al modo universo de WWE2K15. Y nada, pues vamos a empezar, ¿no? Muy buenas, Cantus. Buenas, Mario Gaming. Buenas, Marcos. Buenas, B14 Soul. Te voy a llamar Soul. Buenas, Mr. David. Y que, por cierto, habéis saludado mucho de golpe. Esto no me lo esperaba, ¿eh? Parece que estamos bastante gente. Así nada más empezar. Y tengo una buena noticia que es posible, por cierto, es posible que pronto, bueno, en este año no, pero sí en el siguiente, que ya les falta nada este año, pongan fibra óptica por aquí. Así que... Eso significará directos de muchísima calidad. Muy buenas, Franco. Y nada, saltamos esto y... Hostia, Christian contra Edge. Paige contra Nikki Bella. Cada vez que haya un combate con Paige, vamos a hacerlo. Coffee contra R-Truth. ¿Qué es? Porque... Pues no tenía suficiente R-Truth en la serie y en el modo universo. Madre mía, es que sale sin parar R-Truth. Rusev contra Boo Dallas. Y Semi-Saint contra Biggie. Bueno. No está mal. Vamos con el primer combate. Buenas, Blackerian. Bien, a fin de internet. No, no, no. Me refiero que... Bueno, es que ni siquiera sé si este año, antes de que acabe, pondrán la fibra óptica. Pero está... Está al caer, se podría decir. Estoy haciendo tarea y viendo el directo. Hombre, espero que la tarea sea fácil, porque si no te vas a distraer bastante. Y bueno... Voy a coger a Christian, creo yo, ¿eh? Que las otras veces siempre me he cogido a Edge. Hola, ¿hace cuánto empezamos? Muy buenas, Manuel. Buenas, Boja. Buenas, Chris y G. Hostia, ¿cuántos estamos aquí? No, no llegáis tarde. Ninguno, acabamos de empezar. Bueno, vamos a coger a Christian. Por favor, hace al final un taker contra Shemus Lader. Bueno, estaría bien. Tres... Trece personas en tres minutos que llevamos, ¿en serio? Como si íbamos así y superamos el... 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 El récord. Así que compartí el directo y vamos a ver si... Si conseguimos superar el récord. Que se quedó en 33, si no me equivoco. 33 personas viendo el combate. Digo, el streaming. Así que, ¿crees que Rob Van Damme regrese? Pues... Muy posiblemente. Ha regresado muchas veces. Y ahora encima que quieren... Hacer que vuelvan superestrella, según tengo entendido. Pues sería muy probable que volviese, ¿eh? Bueno, mira que el powerbomb. Así está fuerte el powerbomb que ha sonado el primer golpe y luego... Y luego la hostia. Eh, eh... No, no, no. Mierda. A una persona le gustan tus actividades, chulillos. Esos rectángulos que salen... Que salen en negro... Son mensajes que salen, que se censuran en Twitch. Por tema de privacidad y esas cosas. Uy, ¿qué ha pasado? Ah, vale. Se ha quedado sin estamina hecho. Vale, vale, vale. Toma. Ahora sí, que era hace tiempo que no me pasaba por uno de tus directos. Bueno, más que nada por eso. Porque hacía tiempo que no hacíamos. Por unas cosas y otras. ¿Cuánto durará el directo? Al fin vuelvo a ver uno. Pues una hora, seguramente. Sí, que eres que ya eres famoso. Aún queda mucho para eso. Eh, pienso que el... Dirty, joder. Pues voy mal yo, eh. Yo pienso que el WWE Champion regresará... Todo el mundo. Es que si él regresara todo el mundo, me he liado con eso. Me siento mucho. Voy a ver la que se avecina. Hombre, vas a ver la que se avecina pudiendo ver esto. Este genial combate. ¿Viste que Edge y Christian vuelven en Raw? Lo de Edge lo dudo mucho, eh. La verdad, por la lesión que tenía. ¿Somos 20 personas? ¿En serio? ¿En serio somos 20? Madre mía. ¿Crees que Cena le ganará a Rawlings en Naito Champions? Yo diría que sí. Yo diría que sí, sí, sí. Porque ya ganó Rawlings por trampa y ahora debería ganar John Cena. Vamos a esquiva. Mierda. Ahí está. ¿Conoces a One More Time? Pues no. ¿Quién te gustaría que fuera el que acompañe a Ambrose y a Rain contra los Wyatt? Es que no sé a quién... No sé quién le puede pegar a esos dos. No tengo ni idea. Imagino que será alguien de NXT, no sé. ¿Te gustó el regreso de los Dudley Boys? Hombre, ¿y a quién no? Fue brutal eso. Pues es que incluso le gustó a quienes no lo conocían. Chiba, diabla. Cantus, pues no sé quién es. Zed, la verdad. Sí que es el mejor youtuber de WWE. Hombre, muchas gracias. Se ve fatal el directo. Pero ¿por qué se corta o por la calidad lo dices, Mario? ¡Uy! Vamos, levanta. Que no ha sido nada. Ahí está. Vamos. ¡Beauty! ¡Ah, no! ¡Qué buena! ¿Cómo que combató? ¿Cómo que combató? Hombre, combató ni nada. ¿Será Jimmy Ucho? Ah, vale. Pues sí, es muy posible. Sí, sí. Voy a cenar después, vengo. Hasta luego, Mr. David. Aquí estaremos, seguramente. En Raw hicieron pareja con uno de los dos. Sí, sí, eso sí lo he visto. Una pareja un poco rara. Bueno, la verdad que no. No, por el tema de que... De dónde es Roman Reigns también, que son del mismo sitio. Si no me equivoco. ¡Toma! Vamos para el palo, madre. No tiene esta nina, Edge. ¿Qué pasaría si Rollins se vuelve face? Pues no tengo ni idea. Molaría, pero le pega bastante el papel de Hill, la verdad. Sí, también he escuchado eso de Jeff Hardy, que va a volver. Lo veo bastante probable. Eso sí, vamos a ver si no se... Si deja de fumar. Porque vi un combate que, madre mía, contra Steve. Tanto más Harry como Jeff Hardy están tomando un rumbo un poco feo. Quiero que Sina esté en la piscina. Madre mía, qué crazy. Son primos. Ah, vale, vale, vale. Entonces con más razón será el compañero. ¿Por aquí? ¡Mierda! Ahí está, esquiva. Toma. Y... Josh Lamb. Al palo. Y toma, hombre. Tiremos el personal ya. Como levanta, levanta. Uy, ¿qué ha pasado? Se acomoda de esas cosas, esas fallas del juego. Y vamos con el esquivo antiguo, la animación antigua. Madre mía, cómo se nota. Buenas, Pedricks. Por favor, un combate Stone Cold contra Underticket por revancha. ¿Revancha? No se te debería trabar el directo. ¿Vamos? ¡Toma! ¿Y para acabar? Ahí vamos. Y vamos a contar, hombre. Madre mía, qué golpe. Se acabó el combate. Uno, dos y tres. O sea, me ha gustado este combate, eh. Van Hardy acaba de tener un hijo, no creo que fume. Y de Hardy fuma, pero no se compara. Ah, bueno, pues... Está bien, entonces. Que se estén calmando un poco. Muy buenas, Diego. Revancha de la actitud era. Revancha de la actitud era. Ah, vale, vale, vale. ¿Te refieres al combate de Underticket contra Stone Cold? Steve Austin. Supongo. ¿Qué bien está hecho, Christian? Siempre lo digo, eh. ¿Se ha visto que habrá un suitcase de Daniel Bryan? No, no lo había visto y... Hostia, moda mucho eso, eh. Imagino que se... Vamos, imagino que se verá su debut del 2002 o por ahí. Bueno, no, 2002. 2003, creo que fue por 2003 o 2004. El primer debut. ¿Sabes que últimamente la WWE Superstars va mucho a México? No, no lo sabía. Pero, hombre, no me extraña que... Si no me equivoco, Nafio allí. La lucha libre, vamos. Creo. Yeah. Vale, vale, vale. Entonces no me he equivocado, Saúl. Bueno, vamos con este combate. Page contra Nikki Bella. Me va lento. No debería irte lento. Prueba a darle a actualizar, a ver. Elegimos a Page y vamos a partir caras. Madre mía. Es un problema cómo se ve... Cómo se ve el pelo de las divas, eh. En este juego. Y en el 2K16 también se va a ver bastante mal, por lo que veo. Mejor, pero... Es que tú comparas los personajes de... Vamos, los... Los tíos en el 2K15. Están muchísimo mejor hechos que las tías. Pero bueno, no se puede arreglar todo, supongo. Vamos. Mick Foley o Saúl. Mick Foley, de sobra. No me gusta demasiado Saúl. A ver, luchaba bien, pero... Joder. Era mucho más espectacular Mick Foley. Y además el rol que tenía Mick Foley... Como Mankind, Kakushak y Dude Love... Volaban un montón. ¿Cuál es más linda? Hombre, a mí me gusta más Page, la verdad. No, levanta. No ha pasado nada. Reacciona. Y ahora sí, patada. ¡Mierda! Hola, me estoy viendo desde PlayStation 4. ¿Y qué se ve viendo desde ahí? Ahora sí se ha llevado la patada, eh. Pero no hay cuenta. ¡Toma! ¿Qué te llamas? Es tan grande. ¿Qué te llamas? Bueno, sí, casi podría hacer un remate ese ataque. ¿Crees que Nikki Bella seguirá siendo campeona? Si te digo la verdad, es que no sigo... No sigo las peleas de las divas y eso. La WWE no hace las peleas muy interesantes, la verdad. ¿Qué es la actitud era? Pues una época de la WWE, del 2006 para atrás, si no me equivoco. Lo siento, no te engañas. De hace un año con... ¿Cómo? De hace un año conmigo. ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Madre mía, qué palista. ¿Crees que Miss Holly saldrá en el 2016? Sí, además hay imágenes. Y hay una entrada de... ¿De quién era? De Cactus Jack, creo. O de Dude Love. Ahora, una hora no caigo. Pero vamos que sí, sí estará. ¡Mierda! Bien. Ahí está. ¡Hostia, cabezazo! ¡Madre mía, qué bestia! ¡Madre mía, si ha sonado a roto y todo! ¡Vamos! ¡Uy! Quisiera que volviera a la titulera. Todo el mundo quiere que vuelva. Pero va a ser muy difícil. Vamos para arriba, hombre. O mujer. Uy, ¿qué haces? ¡No, no, 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 no! ¡Reacciona! ¡No! ¡Mierda! ¿Crees que Kalisto sea la próxima estrella de la WWE? ¿Cómo que la estrella? No sé qué decirte, ¿eh? Yo creo que... ...que ha pegado un pequeño boom Kalisto, pero no sé si yo si... ...si subirá tanto en el roster. ¡Ven aquí! ¡Supplex! Y cuenta. Uno... ¡Joder! Una mezcla de tetas de Niki y cuerpo de Page está perfecto. No sé, a mí me gusta tal como se ve ahí. Más tal como se ve ella. ¿Qué piensas sobre que Page se va a la TNA? Hostia, un poco raro, ¿no? Si le está yendo bien que yo sepa en la WWE, ¿eh? ¡Ah, que no tengo esta mina! Bueno, ¿qué hago? Aparta de aquí. ¡Vuelve! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¿Crees que The Shield vuelva? No, no creo, la verdad. A lo mejor mucho más adelante, pero de momento diría que no. ¡Cuenta! Uno, dos. ¡Hostia! Bueno, de qué me sorprendo si nunca puedes contar con los personales. Al menos en la dificultad esta. ¡Ven aquí! ¡Cómo mueres ataque! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Cuenta! ¡Uno! ¡Dos! ¿Cómo? ¿Qué me estás contando, 10? ¿Qué te parece The White Family? Pues que muera mucho, la verdad. Un equipo... bien ideado. La TNA es otra compañía de lucha libre. Sí, lo sé. Aunque creo que la tiene comprada, la WWE. ¿Conoces a DM Metal? No. Venga, para el palo. Ahí está. ¡No! Venga. Bien. ¡Joder! ¡No! Esquiva. Bueno, siempre me cuesta un montón esquivar eso. Bueno, está sentada en el palo. ¿Crees que regrese Kane enmascarado? Hombre, a mí me gustaría, pero... tantas veces que ha parecido que iba a regresar y al final no, ya no sé qué pensar. ¡Joder! ¿Dónde ibas? ¡Madre mía! Y al palo ahora... De los personajes originales, Luke, Ray y... y Eric. Bueno, ahora mismo no sé si me gusta más como está ahora. Pero si te digo la verdad, Eric Rowan no me gustaba demasiado. ¡Vamos! ¡Vamos! Es que tener que esperar a conseguir otro remate para ganar es una mierda. ¡Mierda! ¿Qué piensas sobre el regreso de Rick Flair a la WWE? ¿Regresa? ¿Pero ha vuelto? Pues no tenía ni idea. Como no sea para lo que han dicho de un último combate, por... por revivir... el momento de... de cuando estaban luchando. Yo creo que va a aparecer en... en Night of Champions para ayudar a Seth... y empezará una rivalidad con Sting. Uno más que para ayudar a Seth... para ayudar a Sting, ¿eh? Shiker, podrías hacer video-reacciones. Lo he pensado, ¿eh? Lo he pensado. Tengo que pensarlo eso. Más detenidamente. Porque... podría estar interesante. ¡Mierda! Me esquiva. Pero, ¿me vas a atacar o qué? ¡Venga, hombre! Ya, está bien. Lo que pasa es que Eric... es como una copia del Gran Cali. Bueno, tampoco eso. Son superestrellas muy diferentes. Bien. Ah, tenía el personal ella ya. ¿Qué vamos a acabar? Vamos a ver si le contamos. Que va a ser que no, pero bueno. ¡Venga! Al suelo. Uno. Dos. No ves, no se puede. Es que no se puede. Es que no se puede. Vamos a ver cuál es el otro remate. En el suelo pierde... Ah, vale. Es sumisión. Si te he esquivado. ¿Y me va a contar? No creo, ¿no? Me cago en la hostia y me ha contado con esa mierda. En serio. Le he hecho un personal, le he contado. No, no he podido. Le he hecho un remate, le he contado y no he podido. Le he hecho otro personal, le he contado y tampoco. Y ella me hace un ataque de mierda y... Y me cuenta. Joder, qué mal. ¡Fuera, venga! Sí, sí, celebra, venga. Ponte a bailar. Te lo estás deseando. Ya, ya está bailando. Que por cierto, se nota que el baile no lo hace ella, de verdad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese movimiento tan cutre? Se ha muerto Big Show viajando al próximo Rao en un choque a otro... Bueno, seguramente... ¿Qué dices? ¿Cómo? Es mentira, ¿no? No creo que sea verdad, ¿no, peluca? No, dime que no, que no es verdad. A ver si es un trolleo increíble esto. Tigue, si haces video-reacciones, nos vamos a morir de risa. Lo tengo que pensar. Podría estar bien, la verdad. Kofi Kingston contra Arthruth. Y como me confirme, peluca, que eso es verdad, madre mía. No creo, ¿no? Ahora voy a estar en tensión hasta que contestes. ¿Crees que Rayback le ganará a Kevin Owens? Rayback a Kevin Owens. Pues no sé qué decirte, ¿eh? Creo que perderá Rayback. Te reto a jugar en dificultad... Dificultad fácil, donde es imposible ganar. Un combate de niggas. Es verdad, ha muerto, búscalo. Espérate, ¿qué me estás diciendo? Lo voy a buscar un segundo, ¿eh? Madre mía. Por favor, que no sea verdad. Que no sea verdad. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Yo no veo nada por aquí, ¿eh? No creo que sea verdad. Pues no encuentro nada. Yo no he encontrado nada, ¿eh? De eso. Pásame por Twitter la noticia, si es que es verdad. Estoy que pelea... Pelea de niggas. Bueno, vamos con Kofi Kingston. Vamos a intentar hacer un buen combate. Y perdón por haber tardado un poquillo. Es que... Parece que es mentira eso, pero me había preocupado por un momento, ¿eh? Cuídalo, esquivo. Ahí está, un belly to belly. Un belly to belly de Kofi Kingston. No te lo pierdas, ¿eh? Cosa más falsa. Ahí está. Ahí está. Vamos. Ahora la predicción de Sina contra Rollins. Según si lo pide la gente. Vamos. Venga. Toma, madre mía. Es verdad, actualiza la info. Pero pásamelo por Twitter. ¿Crees que Remixido regrese? Hombre, es que no sé. Está difícil la cosa, ¿eh? Algún día se le pasará, pero cuando se le pase, a lo mejor ya no podrá moverse con la agilidad que se movía antes. Hostia, qué patada, madre mía. Toma. ¿Qué pasó? ¿Por qué te preocupaste? Por lo de Big Show, que decía peluca. Pero parece que no es verdad. Ahí está, levanta. Vamos. Mierda, qué carada. Trata, a ver si me sale ahora. Ven aquí. No. Por aquí. Horkman, el árbitro, madre mía. Tranquilo, árbitro, que te emocionas. No es verdad, busqué. Ahora ya, ya decía yo. Me has troleado, peluca. Este plan. Vamos al palo. Lo levanta. Ahí está, ahí está. Ahí está. Mierda. Mierda. No tengo porque, si no te lo paso, ha muerto un accidente automovilístico. Que vaya, es que lo he mirado en Google y lo he ordenado por noticias más recientes y nada, no me ha aparecido nada. Así que no me vas a engañar. Ya sí. Vamos. Mierda. Joder, qué buena, qué buena. Admito que ha estado muy bien, Arthur. Sí, que se me había parado el directo. Bueno, no sé por qué. Y me va ganando Arthur ahora. Eso no puede ser, eh. Toma. Vamos. Get up. Get to the chopper. Vamos. Mierda. Joder, qué bien está jugando. Uno peleando. Me estoy preocupando por este combate ya, eh. ¿Cuál de todas las sagas de GTA te gusta más? Uf, no sé qué decirte. Comeback. Bueno, mal momento para sacar el comeback. ¿Qué he hecho? No. Vamos. Levanta, levanta, levanta. No. Mierda. A ver, sí, ya me has pegado. Ya me has quitado el comeback. Puedes estar contento, Arthur. Arthur. Esquivo. Y bueno, que no te he contestado, creo. Vice City me gustó mucho. ¿Dónde ibas? No sé, a lo mejor digo Vice City, eh. No, demasiado lento, demasiado lento. Mierda. Qué paliza, madre mía. ¿Qué tal si en el modo de mi carrera 2K16, el último episodio, hagas un directo? Es que no podría comentar mi hermano en el streaming. Al menos no sé yo cómo se podría hacer. ¡Uf! ¡Vamos! ¡Levanta, Arthur. Sí que en el futuro podría jugar online, por supuesto. En nada que tenga fibra óptica, que tristemente, no sé cuándo, voy a jugar con suscriptores. Y más que hace el modo universo, haría combates contra suscriptores. Ahí está, hombre. ¡Levanta! Qué raro, se ha parado la gente que está viendo el directo en 21. Y yo diría que ha entrado más gente, eh. Ahí está. Sí, te he leído, peluca. Pero no, no, me lo creo. Lo siento mucho. ¡Mierda! ¿Jugaste al Ark? No, no lo he jugado, pero... Sinceramente no me llama mucho la atención. El único juego así de supervivencia que me gusta es Minecraft. Pero vamos con diferencia. ¡Uy! 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 ¡Mierda! ¡Muy buenas Tiberius! Y tanto, cuánto tiempo. Por fin haciendo directos. Que ya era hora. Está activo. ¡Y mierda! Y ya casi tiene el personal. Hay que tener cuidado. ¡Eh, eh! ¿Qué ha sido eso? Un ataque más y tiene el personal. Esto no puede ser, eh. Esto no puede ser. ¡Levanta! Bien. Y me lo esquiva. En serio. ¡Bien! Esquivado. ¡No! ¡Bien! Este combate también está siendo bueno, eh. Creo que se esté gustando y otra vez ha estado por culo el personal. Pero bueno, tengo casi el personal otra vez. Sí que conoces al grupo de Nexus que tuvieron revelidad con John Cena, sí. Que estaba... El de este, ¿cómo se llama? El Kim Barrett, por ejemplo. Que ya imagino que no se llama así. Pero no me sale su nombre ahora. Bad News Barrett. Y estaba Rayback, si no me equivoco también. ¡Neckbreaker! ¿Crees que habrá revancha de Undertaker y Lesnar? Sí, de hecho... Está preparada ya. ¡Toma! ¡Eh, eh! ¿Cómo que te levantas? ¿Eso qué es? ¿Qué broma es esa? Me lo va a hacer. ¡Ya! Por favor, esquiva. Por favor, esquiva. ¡Mierda! Por favor, para la cuenta. ¡Qué vano podido! ¡Mierda! Estaba ganado el combate. Me ha de suscribir y mis amigos que están conmigo también porque... Lo estamos buscando y tú nos dices que somos unos mentirosos. O sea, madre mía. Se lo he buscado y no está. No hace falta que se ponga tan mad. ¡Señor! Pues nada, combate perdido. Combate que estaba ya prácticamente ganado. Pues nada, siguiente combate. Ya sí voy a poner por Twitter que estamos en directo para ver si me ayudáis con un pequeño retweet. ¿Viste? Un segundo. Vamos a ver qué pongo. ¡Te he pillado! No estás... No estás... Viendo el directo de... Lolo de la edad K15. Quizás salió una cinemática y me la estoy perdiendo. Ah, vale. No es para tanto. Entra ya. Bueno, a ver si me podéis ayudar a compartir... este tweet que acabo de poner. Mierda, que lo he puesto mal. Un segundo. Vale. Ahora sí. Ayúdanme a compartir, por favore. Ah, Oak no lo sabía. A ver, me he perdido con eso. ¿Quién crees que será el nuevo futuro de la industria? Que diga. Y a Adrian Neville. Debería serlo. Randy Orton también me gustaría hacer Rollins. Y bueno, vamos a coger a Rusev. Aunque esté en desventaja. Mierda. ¿Quién crees que ganará? ¿Que ganará un segundo? Bien. Te has quedado sin personal, Burdalas. ¿Quién crees que ganará? ¿Sigler o Rusev? Pues no sé por qué diría... diría decir Sigler. A lo mejor le van a dar un push. Hola, ¿llego tarde? Bueno, no he llegado muy tarde. Llevamos media hora. Queda todavía otra media hora. ¿Y qué no te he dicho hola? Buenas, Miguel HD. Pickers, ¿sabes de que Nexus tendrá su propio suitcase en 2016? Pues no me gusta mucho, si eso es verdad. No sé, tampoco fue un equipo como para decir... No sé, no, no me gusta la idea. Rayback contra Kevin Owens por el Intercontinental. ¿Quién prefieres? Pues prefiero Rayback. No me gusta Kevin Owens, la verdad. No sé por qué. Lucha muy bien y eso, pero... No sé, no me gusta. ¿Va con Burdalas, no? ¿Crees que le van a quitar los dos títulos a Rollins? Pues podría ser, ¿eh? Porque hace nada vio que... Bueno, se había desengañado un poco de... Acerca de Triple H y Stephanie McMahon. Vamos, de la autoridad. Y a lo mejor... El perder los títulos sea... Lo que hace falta para bajarlo de las nubes. Hoy fue a River contra Boca. ¿Quién crees que le hará? Te pregunta vos y al que nos dice mentiroso. Madre mía. Yo solo sé que lo he buscado y no estaba. De aquí. Lo también lo buscaré ahora otra vez. En inglés. Que lo he buscado en español. Lo de Big Show. Bueno, hola. Y quiero un equipo como los Nexus. De siete personas que rompan todo. No sé, es que... Es lo que he dicho. No me gustó demasiado a mí ese equipo. Mierda. Espero que no pierda también este combate. Vamos. Roman Reigns es Face o Hill o Neutral. Yo diría que es Neutral. Más tirando para Face, pero Neutral. Bien. ¿Cuál es tu peli favorita de WWE Studios? Pues la única sí que conozco que está más o menos bien es la de... La de... Si no, Evil. Sí, que era un vídeo donde muestre... Lo preguntas. ¿La querían? Mierda. Y se acabó el combate. Vale, no. Bien, bien, bien. Mientras no me haga el remate, tengo una posibilidad de ganar. Y me lo va a hacer ahora. Mierda. Bien. Porque no tenía estamina, si no... Bien. Ven aquí. Cuidado, cuidado. Me estoy librando porque se está quedando sin estamina. Me estoy librando por nada. ¡Joder! ¡Vamos, Ruser! Y me va a contar ahora. Vale. Bien. Ven aquí. Ahí está, volar. Madre mía. Si seguís haciendo spam, peluca, voy a hacer algo que no me gustaría hacer. Y creo que ya sabéis lo que es. ¡Levanta! ¡Levanta, Godalas! ¡Levanta, señor! ¡Vamos! ¡Madre mía! La gente que no grita. Le he hecho el personal, gente. Uno, dos y nada. ¡Qué sorpresa! No le he contado con el personal. Ahí está. ¡Ya al suelo! ¡Madre mía! Perdón, me refiero que hay un vídeo donde muestran los Oakies de 12-16A. Pues no lo he visto. Lo miraré cuando acabe el directo. ¡Joder! Y ahora sí tiene estamina. ¡Mierda! ¡Cecer combate que pierdo! ¡Cecer combate que pierdo! ¿Cómo puede ser esto posible? Creo que Orton los va a ayudar, Juan Carlos. ¡Vamos a ver algunos de esos highlights! He perdido tres combates. ¿Por qué es esto? ¡Estoy desentrenado! Pues nada. Vamos con el siguiente combate y espero que salga mejor. Que yo supongo que sí. ¿Crees que renacerá un nuevo de Shield pero sin Seth? Es que no sé, un Shield con el de los Usos, no sé, lo veo raro. ¿Te ha gustado el nuevo logo de Google? No, no la verdad. Se ve muy cutre. Parece el texto, vamos, el título de un libro para niños pequeños. No, un libro infantil. Demasiado simple. Se han ido al estilo simplista pero pasándose demasiado. Y estaba pensando, voy a coger a Simi Shane. Ya resulta que él también se lleva una paliza. ¿Qué hago en la hostia? Pero da igual, me lo cojo igualmente. Voy al límite. ¿Que nadie vio a Raúl la semana pasada? Pues yo no. ¿Viste algo de algún resumen y eso? ¿Qué me vas a hacer por hacer spam por Fabienne? Así no lo hago más. Bloquearte. Hombre, nadie quiere spam en sus directos. Toma. ¡Hala! Vamos a espabila. ¿Dónde vas a rendirme? Que estoy en las cuerdas. Aunque podría rendirme. Que tengo el cuerpo ya hecho polvo. Bien. Hostia, que no puedo levantarlo. Se puede complicar el combate solo por eso, eh. Bulldog. Bueno, ahora vamos a hacer ataques ágiles. Por tal de ganarle. Gírate. ¡Mierda! ¡Otra vez! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! Vamos, toca las cuerdas. Toca las cuerdas. Bien. Vamos. ¿Vamos? No. No. Bien. Y ataque. Bien, tío. Bueno, porque es lo único que puedo hacer. ¿Desde qué año ves la lucha? Una escabra no lo veo tan seguido. Lo veía desde 2002, digamos. Puedo ver... ¿Broke o Chuck Liddell? ¿Chuck Liddell? ¿Chuck Liddell? ¿De qué me suena? Y así me rinde. ¿En serio? ¡En serio, por favor! ¡Cuatro combates! Creo que ya sé qué miniatura había oponido. O al menos de qué va a estar relacionado. ¡Madre mía! Es que ni música sale. A ver, no sale música porque la tenía quitada yo. ¡Buah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Ariana Grande es la mejor. A mí no me gusta en absoluto. ¿Chuck Liddell? ¿Chuck Liddell no es de la UFC? Creo que sí. Ticket el jobber. Pues sí. ¡Madre mía! ¡Qué ridículo! Aquellos tiempos cuando Triple H gana el Real Rumble. Decime qué vas a hacer si hago spam. Bloquearte. Te lo he dicho ya. Y la próxima vez que digas lo mismo te bloqueo. Lo siento mucho. Hoy no es tu día. No, no. No es mi día. No es mi día. Y mira, hablando de Big Show. Vamos a saltar este combate. Que es un combate un poquito raro. Y gana he hecho, obviamente. Y vamos a hacer estos dos. Que yo creo que da tiempo. Eh, peluca. ¿Lo vas a repetir otra vez? Eh, peluca. Me la suscribo por insultarla. No, no la he insultado. Es que a mí la música comercial no me gusta... No me gusta nada. La verdad. Pocos artistas comerciales me gustan. Por ejemplo, It's Sheeran. Es comercial. Que por cierto no sale ni en la tele ni nada. Y me gusta bastante. Por fa, Seorton. Es que a mí la música comercial no me gusta nada. Y si me bloqueas no podré ver tus vídeos. Exacto. Vamos con Randy Orton. Ya que lo has querido. Uno, decirme antes de nada. ¿Se ve bien el directo o qué? Ya, ya lo sé, boja. Vamos. Este combate se lo voy a ganar. Que estamos en las mismas condiciones los dos. ¿Vuelve? Ah, no. Suplex. Ah, no. ¿Y esto? ¿Tiene el personal como ataque normal? ¿En serio? Vamos. Sí, gracias. Sí se ve bien. Bueno, debería verse mal porque... Tengo puesta una cosa. Se ve muy bien. ¿En serio? Vamos, Randy. Ahí está. Mira que le ganamos el pie a Pablo Tijeras. ¿Qué piensas de Randy Orton? Responde sincero. O te hago un arqueo. ¿Qué piensas de Randy Orton? Me encanta Randy Orton. Pero vamos, desde siempre. Me gustaba incluso cuando... Peleo contra Brock Lesnar en el 2002. En el 2002, que diga. Que aún no era nadie. ¿Aquí? Sí que, de seguro tiene a Daron encerrado en su habitación. Madre mía. Y lo saco para grabar solo, ¿no? ¿Me puedes promocionar mi canal? Si dices que sí, pones presentación del canal Ismael González. Es que... A lo mejor te puedes sentar mal, pero es que solo hacemos... Solo promocionamos canales que nos gustan, básicamente. Por favor, decime que si no me bloqueas, no puedes ver tus vídeos. Porque se me traba el vídeo y no lo puedes escuchar. Yo creo que sí me has escuchado. Es obvio que si lo repites otra vez. Eso... Si entiéndolo mucho, te voy a bloquear. Te lo que. ¿Qué pasaría si peleara Stone Cold contra Randy Orton? Pues, no sé, sería un combate bastante... Además, lo veo posible incluso ahora. Pues, no creo que esté tan en baja forma Stone Cold. Muy buenas, Mini Pablito. Cuidado, cuidado. Esquiva a Randy. Ahí está. ¡Toma! A mí me encanta Orton, es el más chido. Sí, de los que hay ahora mismo, y eso que tiene tiempo ya, desde que está... Bueno, lleva tiempo en la WWE. Mola bastante. ¿Puedes decir que si me gustan que ahora el maletín en Night of Champions? Pues todo apunta que sí, eh. Tengo 12 suscriptores en 4 días. Hombre, está bien eso. Gírate, 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 gírate. ¡Mierda! Bien. Por aquí. Gírate, pinza de Randy Orton, responde sincero. Ah, vale, no, que se ha repetido. ¿Será que lo puedes hacer ahora? ¿Cómo? Ven aquí. Esquiva, esquiva. Ahí está, ahora sí, ahora sí, al palo. ¡Al palo! ¡Y crossbody! Ahí está, hombre. Uno. Dos. Va a ser que no. Que no te ganes, eh. Una derrota con Randy, con Orton, me haría llorar y tendría que cortarme las venas. No, 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 este lo gano de sobra. Mira el porcentaje por donde va de Sir Rollins. Va por 41%. ¡Toma! Y ahora ven aquí. Eso no te esperabas, eh, Sir Rollins. Ahí vamos. ¡Toma! Crash Bandicoot, Rayman o Sonic. Crash Bandicoot. Sin duda. Juegazo. ¿Qué te pasa, Sir Rollins? ¿Qué te pasa? Gírate, gírate, gírate. Y a contar. ¡Al KO! ¡Al KO! Y encima con sangre y todo. Uno. Dos. Y tres. Como para no ganar, madre mía. Randy Orton contestó un call. ¿Pero para que lo haga ahora o qué? ¿Crees que Rollins gane los dos combates en el nuevo Night of Champions? Yo diría que no. Y mal, estaría bien ya. Ya está bien, madre mía. No hace nada más que ganar combates con trampas. Aunque bueno, la última vez no fue cosa suya. Pues hacemos el siguiente combate y vamos a hacer un Randy Orton contra Stone Cold Steve Foster. ¿Qué te parece, Soul? ¡Vamos! Eso es todo, la magia de Orton. Y me da que me voy a coger a Big Show aquí, ¿eh? Que lo he cogido muy pocas veces en este juego. Aguante a River, carajo. Ticker vs Randy vs Stone Cold. No, va a ser un combate de dos para hacerlo rápido. ¡Vamos con Big Show! Lo siento por quien le guste CM Punk. Pero es que Big Show es mucho Big Show. ¡Vamos! ¡Vamos! Será lento, pero madre mía. ¡Qué hostias! ¿Crees que Sting sea buen campeón? ¡Qué va, qué va, qué va! No va a ser campeón, eso te lo aseguro yo. ¡Mierda! ¡Bien! ¡Hostia! ¡Bien! ¡Ataque fuerte! ¡Por Bones! ¡De Big Show, en serio! ¡Ah, no! ¡A levantar! ¡Que todavía no ha acabado tu sufrimiento! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Madre mía! Este combate está siendo... ...demasiado fácil. ¡Qué mal! Porque Sting me gusta mucho. Y es que ya tiene una edad, no... ...no conviene hacerlo campeón. No tendría mucho sentido. Hay que... ...que llegue con 55 años que tiene, más o menos. Después de... ...sin haber estado nunca en el WWE. Y encima que se lleve títulos. Sería muy raro eso. ¡Hostia! ¿Y quién será... ...De Orton y Stone Cold? Pues voy a ser... ...voy a ser Stone Cold. ¡Madre mía! ¡Qué patada! Al palo. Llego a las cuerdas. España, decime que se siente... ...chupar la... ...la belga a Paraguay. Estás pasando mucho, peluca. Un comentario más. De mal gusto y... ...y ya sabes. Porque además es tonos de fútbol y... ...y todo el mundo sabe que no me gusta el fútbol. Ni a mí ni a mi hermano. Si es que Big Show sea... ...World Heavyweight Champion, pues no. Tristemente tampoco. Pero vas a perder eso, te lo juro. ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! Me ha pegado una paliza a Randy Orton... ...en Stone Cold. Porque... ¡Hostia! ¿Y eso? ¿En aquí? Eso sí, él está haciendo muy lento el porcentaje, eh. No sé por qué. He ido que ese Ronin va a pasar a Face en... ...en Head & Nassel. Ah, no. ¿En qué? Ah, vale. Sí, en Head & Nassel. Presionado a la autoridad. Hombre, algún día despertará de él. Y se le hará cuenta que Triple H y Stephanie McMahon... ...lo están utilizando. Así que sí, lo veo posible. ¿Por qué no? ¡Vamos! Ven aquí. Uy, ya ha salido un bug a Big Show en la cara. Con el esfuerzo de levantar a CM Punk. ¡Joder! No me ganará, ¿no? Está consiguiendo mucho porcentaje, él. Con nada que me ha hecho. Unas Cross Dust. Es un poco tarde, sí. Pero bueno, vas a ver este combate y... ...y otro más que voy a hacer. ¡Uy! 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 ¡Toma! Y tenemos... ...el comeback... ...con la cara bugueada de Big Show. ¡Madre mía! ¿Dónde da mal rollo todo? ¡No! Pero bueno, mira... ...mirad la cara de Big Show. ¡Madre mía! ¿Qué es eso? ¡He perdido el comeback! ¡Tá no lo hacía! Que nunca lo he visto, ni siquiera. ¡Venga peor una paliza a Orton con Stone Cold! ¡Hostia! ¿Y eso? Bueno, porque Stone Cold es mucho Stone Cold. ¿Por qué me parece Crichori con Vengeance 2001? Ganando con Trampa. Pues sí, podría... ...es una buena comparación. ¡No! ¡No! Tiene un 25%, ¿eh? No, me va a ganar, ya verás. Eso, pígale en la cara, que se le quite el buff. Ahí está. ¡Toma! East Side Slam. Ah, no, Backbreaker. ¿Viste que Undertaker se desplomó en Samson? Ah, no, todavía no lo he visto a eso. Ya me lo comentó alguien y... ...y pensaba que era en WrestleMania. Tengo que mirar el vídeo ese. Si eso es verdad, me da que no va a volver a luchar, ¿eh? Sería perjudicial... ...para su salud. Ahí está. Y nada, ya tenemos el personal. Así que, nada, que se levante sin empanque. Vale, Peluca. Lo siento mucho, pero te vas de paseo. ¿Dónde está Peluca? Vamos a ver. Según D. Vale, ya está. Creo. No, debería estar baneado ya. Vale, ya está baneado. Ya está baneado, ya está, ya está. Es que... No sé en qué piensa la gente. No sé de qué sirve. ¿Qué consigue con hacer el tonto en un chat? A ver si lo contará a sus amigos que le he baneado, yo que sé. Madre, qué puñetazo. Ese puñetazo ha sido el baneo que ha recibido Peluca. Buena forma de acabar. Uno, dos... ¿Eh? ¿Cómo? Una Big Show buggeada en la miniatura. Pues no sé cómo lo haría, eh. Estaría bien, pero... Bueno, a lo mejor cojo una foto de Big Show y la deformo. Estos chicos de ahora, madre mía. Es que yo flipo con la gente. ¡Vamos, cabezazo! Yo no sé por qué se le buñan las caras. Es una cosa muy rara. Los manda el gobierno. Madre mía. ¿Qué campeonato pueda tener el Big Show? Bueno, o sea, el Intercontinental de Estados Unidos. Pero el World Heavyweight Championship, mira que no. Vaya piña la de Big Show, sí, pero no puedo contarle. ¡Madre mía! Uno, dos, y nada. Tiene que romper la mesa. Es que si no se va a hacer eterno si rompo la mesa ahora. Porque si lo subo al ring no le voy a poder contar. Uy, ¿qué ha pasado? Esquiva. ¡No! ¡Que tenía el personal! No me acordaba. Bien. ¡Uf! ¡Qué patada! Vale, me lo va a hacer. Por favor, esquiva Big Show. Por favor. Bien. Y ahí está. Ya lo que le voy a hacer va a ser un chocslam. Un bonito chocslam. Levanta así en panque. ¡Ahí vamos! ¡Madre mía! Ahora sí se acaba el combate. Uno, dos, y... Tres. Un poco más se atraviesa el ring. Cómo me gusta el chocslam de Big Show. Ahí es cuando demuestra la fuerza que tiene. Qué bien. Recuerdo un chocslam que le hizo a Kane cuando Kane pesaba bastante. Que lo mantuvo en el aire y todo. Como dos segundos o tres. Buenas Rocks. Hola a ti que me... Me olvidé del directo. ¿Te acuerdas de mí? Hombre, pues claro que sí. Pero bueno, aún puede pegar otro combate. Buenas Valentín. Y sí, hace... Hace un rato que empezó ya. ¡Qué miedo a la cara! ¿Esto qué es? Se le ha quedado el gesto... Y todo... ¡Buguealo! ¡Madre mía! ¡Qué mal rollo! Le había sacado una foto. Lo voy a poner... En Twitter luego. Un segundo. Que esto... Esto me dé a hacer una foto, por favor. ¡Madre mía! Y bueno, ya de paso puedo usar... A lo mejor... Esta foto. Bueno, un segundo. Es que la he hecho demasiado cerca y se ve mal. Vale, ahora sí. Bueno, ahora vamos a hacer el combate ese. Better than English. Foto pal face. No sé si podré poner la foto. Yo supongo que sí. ¿Puedes saludarme? Dismael González. Muy buenas, Ismael González. Y así, vamos con el... Vamos a quitar esto. Si me deja. Vamos con el combate que había dicho. Que va a ser muy rápido. Taker o Daron. ¿Qué pregunta es esa? Taker, por favor. Taker. Exhibición. Uno contra uno. Normal. Bueno, espérate. Steam rule no. Steel case tampoco. No, un combate normal. Venga. Cojo a Stone Cold, Steve Austin. ¿Dónde está? Aquí estás. Y contra... Contra el Randy Orton antiguo. ¿Por qué no? Por cambiar un poco. Arena. Vamos a poner una de la época. A ver. Bad Blood 2004, por ejemplo. ¿Por qué no? Y vamos con el combate. ¿Quién es Daron? ¿Tu hermano? Sí. Traje wepetón. No, hombre. Me puedes llamar wepetón. Eso sí me gusta. The Man Standing. Mr. David. Buenas. Ha venido tarde, pero bueno. Va a salir el último combate. De uno que se ha pedido. ¡Vamos! Madre mía, Stone Cold. No se nota la veterana... Veterena... Joder. Veteranaria. ¿Cómo se dice eso? Veteranaria. Anda, que le ven por color. Vamos. Ahí está. Me ha quedado ridículo con la palabra esa. No sé cómo se dice. Sé lo que quiero decir, pero no me sale cómo se pronuncia. Veteranaria. No. Veteran... Por culo ya, hombre. No sé ni hablar ya. Veteranía. Eso digo yo. Madre mía. No es mal que Valentín ha estado ahí rápido. De tiranía. Merezco perder solo por eso. ¿Por qué sacaste a mi amigo peluca? Hombre, porque... No se puede hacer spam en... En un directo. Ni en un canal. Ni en ningún sitio. Y además era spam de mal gusto. Está tu perro contigo. No está fuera. Toma. Mierda. Taker, el remate de Randy Orton lo puede hacer de cualquier lado. ¿Qué quiere decir de cualquier lado? Del palo y todo eso, ¿no? Sí. Ven aquí. Ya llevas con la animación antigua. Taker, es el mismo peluca. Ah, vale. Podría ser. Tienes razón. Él no es tu amigo. Es el mismo peluca. Es que... Peluca, por favor. ¿Te aburres en tu casa o... ¿Cómo va esto? Porque no entiendo que... Que ganas creándote cuentas. Es que no hace otra cosa o... Es que no entiendo yo. Yo estas cosas nunca las voy a entender. Oh, back to the head. Back to the temple. Toma. Mierda. Si es haciendo... Univels o combate extra. Es un combate extra este. Esquiva. Ha reservado ya el 2K. Sí, no. Todavía no lo he hecho, pero... Tengo pendiente de hacerlo. Y ha... Durante su carrera de WWE. Mierda. Buenas, Rafa. Lillo. Tu perra tiene micrófono. Eso digo yo. A veces... No se me oye muy bien a mí en este micrófono. Pero sin embargo, mi perra que está... En las escaleras. Ahí fuera en la calle. Ahí así se le escucha perfectamente. Si querés, es todo un loquillo. Ya lo sé, ya lo sé. Y bueno, este combate me da que ya está casi... Se ha acabado, eh. ¿Por aquí? No. Bien. No. Bien. Sé que cuando el Undertaker se retire, lo vamos a extrañar. Hombre, por supuesto. Y va a ser el mejor luchador de la historia. Por encima de Hulk Hogan, sin duda. ¿Cuándo lo sube Staker? Pues nada que... Caga el directo. El pelucrack. Y nada, ya está. A movimientos, oh my god. No, es que vamos a acabar ya. Que llevamos una hora... Y diez minutos, casi. Levanta. Mierda. Mierda. No. Mierda. Esquiva. Bien. Sí que al final banea a pelucrack. Pues sí, sería una buena opción. No, levanta, levanta. Y ahí está el remersal. Joder. Bien. No. ¿Qué ha pasado? Si se lo había hecho, lo había hecho el personal. No lo entiendo. Es mi mejor amigo. Madre, ¿a quién quieres engañar, por favor? Ahora sí. Vamos. Ya levanta. Levanta, Randy. Aquí ha acabado tu juego. Stone Cold Stunner. Madre mía. Cómo me gusta este ataque. Uno, dos y tres. Combate ganado. Vamos a ganar las repeticiones. Bueno, vamos a mirar algunas de esas repeticiones. Cómo me gusta esta animación. Es de los remates que hay, la animación que mejor está hecha. En mi opinión. Así es la magia de Orton. Esa magia al caer. Increíble. ¿Qué piensa John Cena? Pues que es un gran luchador que no le han salido al juego. No, todavía no me voy, hombre. Espera que me despida, por favor. ¿Por qué sacaste la peluca? ¿Por qué lo saqué? Pues. Segundo. Que te lo diga. Por eso mismo. Bloqueado ya. Y espero que no salte el copyright, por favor. Porque me he quedado un rato callado. Ya está baneado. Pues nada. Vamos a despedir esto aquí. Te dije, ¿crees que censuren las burlas de Stone Cold en 2K16? Yo creo que no. Yo creo que no. El directo termina ahora, sí. Lo siento mucho. Así que nada. Gracias por haber estado en este streaming de 2K15. Ahora recortaré la cara esa bugueada de Big Show y la intentaré poner en la miniatura. A ver cómo me queda. Así que nada. Lo dicho. Gracias por haber estado aquí. Seguidnos por el canal de Twitch. Aquí abajo sale un corazóncito. Le dais. Y saldrán notificaciones cuando hagamos directos. Y seguidnos por Twitter. Que estamos siempre muy activos por ahí. Como siempre digo. Así que nada. Adiós.